Estas son nuestras muñequitas que hacemos, en realidad nos cuesta mucho trabajo hacerlas, nos tardamos mucho porque las hacemos por partes, es mucho trabajo y la verdad queremos que crezca más, que se reconozca lo que es nuestro pueblo, y la verdad por eso hicimos esta feria de muñecas de Lele. Como parte del compromiso en el rescate y difusión de la muñeca tradicional otomí Arlele, se inauguró la primera feria de la muñeca otomiñoño, Arlele es de quien la hace, en la explanada del Monumento a la Revolución. Nosotros los habitantes de la antigua Ciudad de México, las hermanas y los hermanos Ñañú, otomíes, son parte sustantiva de nuestro quehacer, son aquellas personas que tienen endiosado su corazón, como me enseñó el maestro León Portilla, que tienen la toltequidad que les permite expresar, recrear y revitalizar la muñeca a través de cada una de las piezas que van elaborando. No lo olviden nunca, la muñeca tiene que seguir saliendo de aquí, no de una máquina, tiene que seguir saliendo de las manos, y tiene que seguir saliendo también de las manos de las mujeres, pero también de los hombres, porque tenemos que entender que el corazón endiosado no tiene género. En esta, que es la primera feria de la muñeca Arlele, que es su nombre original, y que esperamos, como ya se dijo, sea la primera de varias ferias que se hagan a lo largo de esta administración, estamos ahora contando con 120 personas artesanas que estarán exponiendo sus artesanías en esta plaza de la Revolución. Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, declaró que en el marco de esta feria, los visitantes encontrarán una diversidad de muñecas y muñecos con especificidades. Ustedes verán una diversidad de muñecas y de muñecos, también van a encontrar, acabo de darme el tour aquí, y bueno, muñecas para la ocasión de boda, para las que están diseñadas para Día de Muertos, está el muñeco también en todas sus presentaciones, está la muñeca en todos los colores de cabello, hasta azul, rosa, de colores, está la muñeca morena y la muñeca negra, que también nos parece que es muy importante que se visualice.